Oh, Fenn Fenn le llega al hombro a Jeff What the fuck Jeff es gigante Literal, si vas a ir con Jeff es para loopear Porque esconderse es imposible Oh, vamos para Midwich ¿Será una Nurs o un Mayer? Literal, a cualquier killer le queda bien ese mapa Sí Ay, no Y no llevas oportunidades No Total Es que, no, bueno, llevo, o sea, llevo adrenalina Llevo vínculo Llevo vete y llevo chungo No sé por cuál cambiaría Por la adrenalina Igual hice Pero no sé Uy, no ¿Por qué carajo el suéter de Yuya aquí se mira rosado? Ok, ya se ve azul ya No sé No sé No sé Es Mayer's No Te dije que iba a ser un Mayer's No, no Voy a cerrar la puerta Lo odio, como va a ser nadie ¿Y en este mapa? Si Creo que lo están estalteando No hay yen afuera WTF, no hay yen afuera El jefe está estandido No encuentro ni un puto yen, esta mierda parece intervención corrupta No hay yen afuera Yo estoy en un salón No hay yen afuera No hay yen afuera Oh, ya te vi No hay yen afuera ¿Qué? Es un gen central, me gusta, bien hecho Está con Jeff Aprovechando el líder Dios, devoré esperanzas Yo vigilo las cradas, tu vigila detrás de ti Yo vigilo las escaleras Porque este mayor no ha subido a tier 2, nos puede tomar del hombro esta mierda Jeff cayó arriba Sí, sí, sí Yo sí los alcanzaba a ver cuando estaban los peces Pero... Lo terminamos en tu cara ¡Corre Sommer, corre! ¡Corre! ¡Viene para acá! Lo perdí Estaba allá ¿Vas a sacar a Jeff? Sí, sí, sí ¡No! 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 Está tuneleando full Hay que ser el último gen Acompáñeme Now, vamos al último gen Te trajiste el botiquín No lo dejé En donde hicimos el J determined Estaba detrás de él y me ignoró Miren por acá Hazle body Al fin lo dejó Mentira Mentira Se puede Super asqueroso Termino en el game Si, si, si Si, si, si Está aquí conmigo eh Bueno, con las otras Excelente ya con eso Me da igual Vengan, me voy Vengan, vengan Vinimos para acá todos Venimos para todos No, corriendo! Esto es un circo! Que es esto? Se fue detrás de ustedes Tremínalo, yo lo estoy dejando bodyblockado Mira la puerta que está bloqueada No sé si la viste Está en inútil de mierda Dios lo quiere a él No, 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 lo dejó al fin Viste mi puerta? Si, si, si Me voy a colocar arriba de la puerta Cuidado No Me sacas con BT y salgo ¿Qué? No está, no, aquí está, aquí está, está enfrente mío Pero si, me sacas con BT y salgo Se fue, se fue, se fue No, regresa Liber, liber, liber Dale, dale ¿Qué? Pero por qué jugó así? Qué pedo? No entendí. Por qué puso este mapa y por qué jugó así? Por qué tuneló? Yo perdí mi botiquín, verdad? Pero bueno, lo hubiese perdido igual porque... Tenía Franklin. Sí. No entendí. Tenía... O sea, qué pedo. Tenía... Sí, tenía... Scratch Mirror Myers. Tenía... Para tiro 1 ilimitada, pero nos podía ver por todo el mapa. Pero, o sea, tenía Pop. Y estaba campeando. Tenía... ¡Qué clown! ¡Qué clown! Franklin... Pero sí, jugó bien clown, honestamente. Pero viste que desde el primer gancho, campeando. Y tuneleando. Y todos le hicimos body. Y todos haciendo fila... Corriendo todos detrás del otro. Como autistas ahí. Noорот. Queumen claramente. Es Como. ¿En serio? ¡Ooh! ¡Gracias!